Hola, chicas, ¿cómo están? Antes que nada, espero se encuentren muy bien. Y, bueno, hay que adaptarnos a esta situación del semáforo rojo. Entonces, como ya bien se los había comentado, servicios escolares, vamos a tomar algunas clases en línea. La ventaja de estas clases en línea, si lo queremos ver así, es que están disponibles 24-7. También les dejo material para que ustedes puedan revisarlo. En algunos casos, si esto continúa, pues dejaré algunas actividades. Vamos a avanzar en todo lo que sea teoría. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en teoría para que el día que nosotros regresemos a nuestras actividades normales, siempre y cuando el semáforo no lo permita, pues retomemos nuestras prácticas. Sé que puede llegar a ser un poco complicado adaptarnos a este tipo de modalidad. Sin embargo, recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, con todo gusto la podemos revisar. Bueno, vamos a empezar. El tema del que vamos a hablar el día de hoy, y que creo que es conveniente conocerlo antes de seguir avanzando, es los tipos de piel y los fototipos cutáneos. ¿Sale? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, voy a poner mi... Ok. Bueno. Vamos a empezar primero con unas definiciones acerca de nuestra piel. Nosotros tenemos una capa natural en la cual existe un equilibrio secretorio. Este equilibrio secretorio se da por medio de algunas glándulas que nosotros tenemos en nuestra piel. Normalmente lo que vamos a secretar va a ser sudor, puede ser cebo. Es a lo que nosotros podemos llamar manto hidrolipídico. Más adelante vamos a ver el manto hidrolipídico y va a quedar un poquito más claro. Pero esta capita natural lo que nos va a proporcionar es la lubricación y la humectación. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio en esta capa natural de nuestra piel, es cuando se empieza a tener alguna alteración en específico. Ahora, vamos a hablar de algo bien importante, que son los biotipos. Cada biotipo requiere una actuación distinta en los cuidados que nosotros vamos a tener en nuestra piel. Y es por eso importante que nosotros identifiquemos, junto con algunos diagnósticos que ya hemos realizado, por ejemplo el de la lámpara de Wood o el de la lámpara de luz blanca, junto con nuestro cuestionario que nosotros realizamos, nuestra breve ficha clínica, nosotros podemos hacer un mejor diagnóstico. Entonces, todas estas hojitas que yo les había dado, donde tienen una cara que hicimos el diagnóstico con sus compañeras, ustedes tienen que completarlo con la información que tengan para saber a qué biotipo pertenece su compañera. Bueno, ya que nosotros tengamos el biotipo de nuestra compañera, con base a eso vamos a poder hacer un buen diagnóstico, junto con todo lo demás que ya tenemos, y también vamos a poder dar un mejor tratamiento de lo que se busca. Ahora, ¿qué factores alteran los biotipos? Primero, ¿cómo es la emulsión epicutánea o percutánea? Es decir, ¿qué es lo que vamos a secretar más? También altera mucho el factor de humectación natural de los queratinocitos. ¿Se acuerdan que los queratinocitos son aquellas células que nos producen qué? Queratina. Y también, algo que puede alterar el biotipo de piel, es la calidad de los lípidos de nuestra piel, con gran capacidad de retener agua. Entonces, es lo que veíamos a veces en los diagnósticos. ¿Puede existir una piel deshidratada, pero que tenga un exceso de lípido? Sí puede existir. ¿Sí me explico? ¿Recuerdan cómo lo tomábamos de ejemplos en las clases? ¿De cómo sí puede existir este cambio de piel? Ahora, aquí está justo lo que les explicaba. Siempre que nosotros hablamos de un biotipo cutáneo, lo vamos a reducir a secreciones sebáceas y a secreciones sudorales. Normalmente, las secreciones sebáceas van a ser ceramidas, va a ser colesterol y ácidos grasos. Mientras que las secreciones sudorales nos van a aportar diferentes componentes, ¿sale? Como sodio, cloro, urea, proteínas y ácido láctico. Ustedes se dan cuenta que cuando hay una piel, por ejemplo, muy deshidratada, lo que se recomienda son cremas a base de urea. ¿Por qué? Porque se empieza a formar esta resequedad a consecuencia de la deshidratación. Entonces, la urea, pues funciona como este producto ablandador en nuestra piel. Entonces, es importante tener un equilibrio en cuanto a las secreciones sebáceas y a las secreciones sudorales. Es importantísimo tener ese equilibrio. Como ya se los había dicho, cuando nosotros tenemos ese desequilibrio en estas dos secreciones, es cuando nosotros vamos a tener una alteración en nuestra piel. ¿Cómo se le llama a esta sinergia o a esta manera de actuar de ambas secreciones? Se le conoce como manto hidrolipídico. El manto hidrolipídico, como ya lo vimos, va a proporcionarnos o a determinar la hidratación y la humectación de la piel. Así como también el estancamiento, si ustedes lo quieren ver así, de algún componente como puede ser el sebo. Entonces, eso también es importante. Cuando una persona tiene acné, por ejemplo, tiene un desequilibrio en su manto hidrolipídico. Cuando una persona tiene una piel muy grasa, pero ya de tipo excesivo, ya es un desequilibrio en su manto hidrolipídico. Sí, sí queda clara esa parte. Si no, con gusto lo revisamos. Bueno, ya que ya definimos qué es el manto hidrolipídico, ahora sí, vamos a ver los diferentes biotipos de piel cutánea. ¿A qué me refiero cuando hablo de un biotipo? A los diferentes tipos de piel que pueden existir en nuestro entorno. Y cómo cada tipo de piel tiene diferentes alteraciones o es propenso a diferentes situaciones, tanto patológicas como también se le recomiendan cosas diferentes, incluso la pantalla solar o el protector solar es diferente cuando estamos hablando de diferentes biotipos cutáneos que están como muy extremos, ¿no? Van a darse cuenta que hay algunos que se parecen, pero también es importante que hagamos un buen diagnóstico del biotipo, que sepamos el biotipo exacto para poder tener mayor apego o mayor resultado en un tratamiento cosmetológico o de un cosmiatra, ¿sale? Bueno, la primera piel o el primer tipo de piel que vamos a ver es la piel eudérmica o como nosotros la conocemos normalmente, como piel normal, ¿sale? Ya es importante aprendernos estos términos para que podamos, también cuando hagamos lecturas que ya estén un poquito más con alguna terminología o algo más técnico, nosotros podamos entenderlo perfecto, ¿sale? Entonces, la piel eudérmica es toda aquella que se encuentra en un perfecto equilibrio en el manto hidrolipídico, acuérdense que el manto hidrolipídico está conformado por la secreción sebácea y la secreción sudoral, ¿sale? Presenta una superficie lisa, normalmente cuando nosotros hacemos este tipo de análisis en luz blanca, no sé si lo recuerden que lo vimos, yo creo que sí lo recuerdan porque no tiene mucho que lo vimos, presenta esta superficie lisa, normalmente el poro se ve uniforme, no hay un poro más grande que el otro, se ve uniforme y no se ven tan abiertos, entonces eso sería una piel normal. Un brillo moderado, un color uniforme, hay ausencia de aspectos inestéticos y los poros son muy poco visibles y como les había comentado, el tamaño del poro es muy exacto entre ellos, o sea, no es que se note más que por ejemplo en el área de los pómulos el poro esté más abierto y en el área de la nariz, por ejemplo, esté más cerrado. No, aquí es uniforme, eso es importante. La hidratación de esta piel, de la piel eudérmica, es perfecta y está regulada por la actividad biológica de la capa basal. Cuando nosotros observamos con la lámpara de wood, no se debía de observar en una piel normal estos puntitos de deshidratación. Ustedes ya deben de saber qué color son esos puntitos, acuérdense que se los tienen que aprender. Pero bueno, las capas más profundas se encuentran equilibradas y en actividad evitando la formación de arrugas. Estudas, tolera bien los jabones, no es una piel que descame, acuérdense que también ya sabemos cómo hacer ese diagnóstico, y es resistente a temperaturas extremas. Llámese frío o calor, este tipo de piel lo tolera bastante bien y no hay un cambio en la secreción de su manto hidrolipídico cuando hay un cambio de temperatura tanto frío o calor. ¿Sale? Bueno, pasamos a la siguiente. La siguiente es la piel alípica o seca. ¿Qué nosotros podemos encontrar en este tipo de piel? Una, que puede estar seca por la ausencia de grasa o por la pérdida de agua. Otro factor importantísimo que lo veíamos en clase y que ustedes tienen ya en su historia clínica y que les va a ayudar a poder identificar el biotipo de sus compañeras. Son pieles muy finas, tensas y estriadas. Normalmente son pieles delgadas. Son reactivas estímulos externos, como lo revisábamos, con la coloración rojiza al tener contacto. Es poco elástica, de coloración mate y tiene poros imperceptibles. Se caracteriza por pieles opacas, sin brillo, son rugosas, llegan a tener una descamación muy fina a la hora de que nosotros hacemos este diagnóstico con el abate lenguas. ¿Sí lo recuerdan? Y son pieles con tendencias a arrugas, mucho más fácil. Algo que no les había comentado es que también tienen tendencia a presentar telangiectasias. ¿Sí recuerdan que lo veíamos esa vez en clase? Que hablábamos de estas arañitas rojitas que se llegan a ver en la piel. Ese es el nombre correcto, ¿sale? Telangiectasias. Seguimos con nuestro siguiente tipo de piel. Nosotros estamos hablando de una piel grasa. Cuando nosotros nos referimos a una piel grasa, son todas aquellas que presentan una textura gruesa. Sus folículos pilosebáceos suelen estar dilatados. Son pieles que al tener contacto, ya sea con sus dedos o con el abate lenguas, espero recuerden cómo hacíamos esa prueba, que la pasábamos, y observábamos en la luz blanca el cambio de coloración. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, ahí nos podríamos dar cuenta que es una piel grasa, o que tiene un punto o entra dentro de estas características de la piel grasa. Normalmente son este tipo de piel, está muy húmeda y está bien hidratada. La tendencia a la aparición de arrugas disminuye gracias a esa buena hidratación que tiene, mientras que aumenta la predisposición a la aparición de comedones. ¿Sí se acuerdan cómo observábamos los comedones en la lámpara de luz blanca? ¿Sí se acuerdan? Bueno, espero que me estén diciendo que sí. Acuérdense que cuando nosotros nos referimos a un comedón, es como esta protuberancia pequeña o protuberancia que resalta fuera de lo uniforme que tiene la piel. ¿Sale? Normalmente podemos encontrar una coloración blanquecina, una coloración marrón o con tendencia a una coloración oscura. Y si nosotros palpamos esa protuberancia, llega a sentirse un poco áspera. Ustedes ya la vieron en algunas de sus compañeras, estas protuberancias. Y ya las pueden identificar. ¿Sale? Cuando nosotros veamos esta limpieza profunda, justo es en lo que nos vamos a enfocar. En esta extracción de todas aquellas sustancias o componentes que están atorados en nuestra piel, si lo queremos ver así. Las pieles que son de tipo grasa tienen una característica muy peculiar. ¿A qué nos referimos con esto? Que tienen agentes externos que resisten a la acción de estos agentes externos. ¿Para qué? ¿O por qué? Por la secreción sebácea que tienen. Entonces, es una ventaja, pero hay que saber tratar a cada tipo de piel. No va a ser un problema tener una piel seca, tener una piel grasa, si nosotros sabemos tratarla. Si nosotros colocamos los tratamientos dermatológicos, o en este caso, los productos a nivel de un cosmeatra, obviamente, adecuados, ¿sale? Cuando hablo o me refiero a estos productos dermatológicos, por ejemplo, una crema humectante de grado dermatológico, sí podemos utilizarla. Ya si es algo en cuanto a un medicamento, recuerden que nosotros no hacemos ese tipo de recomendaciones, ¿sale? Ahora, contrario a lo que hemos visto cuando nosotros hablamos de una piel hidratada, normalmente, cuando encontramos este biotipo, esta hidratación que tiene se da por esa reserva constante de agua que llega desde las capas inferiores de la piel, gracias a qué? A un buen consumo de agua, obviamente, a no tener tanta exposición al sol, a no tener un hábito que nos deshidrate, como puede ser el consumo del cigarro, el no dormir bien, el consumo de bebidas azucaradas, el consumo de alcohol, todo ese tipo de hábitos que pueden condicionar o que pueden hacer más propensa a tener una piel deshidratada, en este caso, todas aquellas personas que cumplen con estas características de buenos hábitos van a tener una piel hidratada. Es importante también explicar o comentarles que cuando hablamos de una piel hidratada también va muy de la mano con piel sensible a las diferentes situaciones atmosféricas. Puede ser desde un cambio clima muy severo, como un frío, como el cambio a calor, como también a exposición directa al sol, como lo habíamos platicado. Bueno, la siguiente es la piel asfíctica. Cuando hablamos de este tipo de piel, se caracteriza por la disminución del contenido hídrico de la capa córnea. También ya vimos las capas de la piel están en su material también por si lo quieren revisar. La disminución del contenido acuoso puede ser fisiológica. La oferta de agua desde la adernis y las capas inferiores no son suficientes o debido a factores externos como el viento, el clima, algún producto detergente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando lavan su cara con algún jabón que no es facial. Normalmente, el hacer este tipo de rutinas de limpieza con un jabón que no es facial en nuestra piel o en nuestra cara, vamos a obtener este tipo de problemas. Normalmente, son pieles resecas con tendencia a la descamación y fisuras en las zonas expuestas. ¿Expuestas a qué? A todos estos factores que nosotros habíamos visto. Aparecen arrugas finas que desaparecen al restablecer el equilibrio hídrico. El claro ejemplo, cuando alguien va de fiesta, no duerme bien y toma mucho alcohol. ¿Cómo va a amanecer al otro día? Con arrugas por todos lados. Arrugas muy marcadas. Si es una piel asfíptica, estas arrugas desaparecen en cuanto hay una readaptación de la piel o cuando ya se hidrata bien la persona, cuando ya tiene, pasan días y ya regresa a su rutina habitual. O cuando es una persona que se expone al sol y se le marca una arruga, pero ya cuando regresa otra vez a un lugar con sombra, pasan algunas horas y ya se va desapareciendo. Esa arruga del sol. Esos son ejemplos de cómo ustedes pueden identificar una piel asfíptica. ¿Sale? Bueno, pasamos a la piel sensible. Siempre que nosotros hablamos de piel sensible, lo tenemos que relacionar con una reacción por contacto. Eso es lo básico que tenemos que hacer. Y esta reacción por contacto es mucho más rápida y mucho más notoria en las personas de piel sensible que en las demás. Es lógico que si nosotros presionamos en una zona, tiene que haber un enrojecimiento, una ligera marca. En las personas que tienen piel sensible, esto se da mucho más, se ve, es más visual y también es muy fácil de observarlo. ¿Sale? Normalmente encontramos la presencia de prurito en estas personas de piel sensible. Acuérdense que siempre que nos referimos a prurito es esta sensación de picazón que puede tener algún tipo de causa diferente que también va relacionada con estos pequeños puntos en alguna zona en específico. ¿Sale? Presenta reacciones por contacto y enrojecimiento tal como ya se los había comentado. Ahora, claro que puede existir una piel mixta. Claro que sí. Es una de las preguntas a las que más me realizan que si existe una piel mixta la respuesta es sí. Cuando nosotros hablamos de una piel mixta es esta coexistencia de diferentes tipos cutáneos en el mismo individuo. Por ejemplo, la piel seborreica deshidratada. Los ejemplos que nosotros habíamos visto en clase. Espero que los recuerden chicas. Que presentan oleosidad en la zona central de la cara o como nosotros lo llamamos la zona T. Y sequedad en las mejillas laterales. Muchos de sus diagnósticos estaban así. es algo de lo más común que puede existir. Ahora, les dejo aquí una tabla que les va a ser de mucha utilidad. Estamos hablando del tipo de piel. Les pongo normal, les pongo grasa, seca y mixta. Característica, color uniforme y aspecto firme. Es como un resumen de todo lo que ya vimos el día de hoy en cuanto a los biotipos de piel. Grasa, exceso de brillo, poros abiertos, textura gruesa irregular, cicatrices por acné, seca, piel mate, con pequeño eritema, fina y de tacto áspera. Áspera, ¿por qué? Por esa deshidratación. Mixta, normalmente en la zona T. de grasa en mejillas piel normal o seca. Limpiadores, agente limpiador tolera bien los jabones, jabones, les dejo alguna marca, geles, hidroalcohólicos, pueden utilizarse bastante bien. Jabones con tensioactivos, suaves, algunas leches hidratantes, algunos aceites y en la mixta sí podemos utilizar uso de jabones a base de glicerina, eso sí lo podemos utilizar. ¿Por qué es importante o por qué les dejo este tipo de recomendaciones, tanto de limpiadores, de tónicos, de exfoliación, de mascarilla? Porque ustedes van a realizar sus protocolos de acuerdo con la persona que trabajen cuando regresemos a la práctica. Sin embargo, es importante que ustedes ya identifiquen el tipo de piel o como lo habíamos comentado, el biotipo de piel que tienen sus compañeras. ¿Para qué? Para que sea quien sea con quien les toque trabajar, ustedes puedan saber qué van a aplicar. Eso es importantísimo, que ustedes puedan aplicarlo. Importantísimo. ¿Sale? Las veces de exfoliación de la piel de acuerdo al biotipo de piel también es importante. Si se dan cuenta, en una piel mixta es de uno a dos veces a la semana. Mientras que en una piel normal es solo una vez a la semana. Y aquí también depende mucho con qué hagamos la exfoliación. no vamos a hacer una exfoliación profunda. Va a depender mucho. Pero es lo básico que ustedes tienen que tener por persona que ustedes exploraron. Y como lo hemos hecho en todas las clases así, que todos exploran a todas sus compañeras, pues tienen que tener el de todas. Por ejemplo, no sé, tal persona es piel grasa. Y ya ustedes saben que le tienen que poner qué recomendaciones le dan de acuerdo a lo que nosotros ya vimos. ¿Vale? Eso es importante. Ahora, algo de lo que vamos a hablar también es de algunos productos especializados. Después de que veamos conocimiento de líneas, vamos a hablar de algunos productos como en este caso el SINDER que nos funciona bastante bien en algún tipo de piel, sobre todo en una piel grasa y en una piel seca. Puede hacer estas funciones bastante bien. Normalmente en lo que más lo utilizamos es en el tipo de piel graso. ¿Sale? Debido a que esta hidratación o estos beneficios que nos va a dar no son ocasionados por, o más bien, no son otorgados por una grasa animal o de este tipo. ¿Sale? Es más de origen sintético y nos puede funcionar bastante bien o al menos en algunos pacientes yo sí he visto bastantes resultados. ¿Sale? Igual cuando regresemos lo revisamos mejor o pueden dejarme también una notita y lo platicamos. ¿Sale? Bueno, ya hablamos de los biotipos. ¿Sale? Lo que acabamos de ver son biotipos. Ahora vamos a pasar a algo que se llama fototipos. Siempre que nosotros hagamos referencia a un fototipo es la capacidad de la piel para asimilar la radiación solar y qué efecto va a tener en cada fototipo. ¿Sale? Aquí está una definición mucho más completa. Un fototipo de piel es la calidad de la respuesta de una persona a la acción de los rayos solares. Nosotros podemos clasificar los fototipos en seis principales y estos seis están determinados en la función del tono de la piel, el color del cabello, de la presencia o la ausencia de pecas, de la capacidad del individuo para padecer quemaduras solares o de su capacidad y velocidad para broncearse. ¿Sale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí estaría un ejemplo acerca de los fototipos, de los seis fototipos que nosotros vamos a encontrar. Ahorita vamos a describir mucho más a detalle cada uno de ellos para que ustedes también puedan identificar los fototipos de sus compañeras y obviamente el suyo. ¿Sale? Recuerden que esta es la única manera de que se nos haga más fácil y también de practicarlo mucho mejor realizando el diagnóstico no solo de ustedes sino de sus compañeras. Bueno, cuando nosotros hablamos del fototipo número uno estamos hablando de piel muy pálida. Normalmente son personas que tienen pelo rubio o pelirrojo y sus ojos suelen ser verdes o azules. Este tipo de piel o de fototipo perdón casi nunca se broncean y son personas que se queman con mucha facilidad. Ojo, no es que se broncen, se queman. ¿Sale? Van a encontrar una coloración rojista. En este tipo de personas se recomienda una protección solar muy alto. El factor de protección solar por arriba del 50. Sin embargo, ya la mayoría de los protectores solares o de las pantallas solares se recomienda que sea mayor al 50. Eso no por el fototipo sino por ya el daño que tiene nuestra capa de ozono. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hablar acerca del fototipo número 2. Cuando nosotros nos referimos a este fototipo número 2 sí hablamos de pieles muy claras, pieles que tienen pecas, pelo rubio o pelirrojo y ojos azules o castaños. Se queman con facilidad aunque pueden broncearse pero su bronceado es muy lentamente. ¿Vale? Igual su factor de protección solar es del 50%, debe ser por arriba del 50%. Cuando nosotros hablamos de un fototipo 3 es piel clara, pelo rubio o castaño claro y ojos verdes o marrones. Suelen broncearse con normalidad. Si hablamos de el fototipo 4 es una piel morena, pelo castaño oscuro y ojos marrones. Se broncean con facilidad y es difícil que se quemen. Fototipo 5 piel oscura o muy morena, pelo negro y ojos marrones oscuros. Se broncean con mucha facilidad y rara vez se queman. Fototipo 6 piel, pelo y ojos negros. Prácticamente imposible que se quemen aunque el sol también les provoca daños en la piel. Ahora, ¿por qué es importante conocer todo esto? Porque nosotros sabemos que estos rayos está este cambio climático si ustedes lo quieren ver este rompimiento de nuestra capa de ozono cada vez más grande pues hace que nosotros estemos más expuestos a diferentes rayos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los rayos ultravioleta es importante definir que dentro de los dos tipos de rayos que más nos van a hacer daño está el UVA y el UVB ¿sale? O el UVA y el UVB ¿sale? Como tal cual así. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos y cómo nosotros podemos identificarlos y qué va a ocasionar cada uno. ¿sale? Cuando nosotros hablamos de los rayos UVA podemos relacionarla con arrugas o de alergia. Normalmente tienen lugar durante todo el año e incluso son estos rayos que nosotros podemos tener en nuestra piel cuando hay un día nublado. La radiación del UVA compone el 95% de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de nuestra piel. Este rayo aunque estemos mucho tiempo en la exposición de este rayo no nos va a causar dolor pero puede penetrar muy profundo en la piel hasta llegar a las células de la dermis. Por eso es que nos puede provocar o está más relacionado con las arrugas. A veces porque nosotros no vemos el sol tal cual creemos que no tenemos este contacto con el rayo pero sí es efectivamente el UVA y nos puede ocasionar la formación de radicales libres puede alterar las células a largo plazo y entonces provoca alteraciones como las que habíamos hablado arrugas y alergias. Cuando nosotros hablamos de un rayo UVB lo relacionamos la B con el bronceado ¿sale? Constituye el 5% de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Tiene mucha energía y las nubes o el cristal pueden frenarla. Entonces aquí es importante utilizar algún tipo de lente por ejemplo para proteger también la zona de los ojos que suele ser una de las zonas más problemáticas en donde nosotros tenemos alguna alteración en específico ¿sale? Bueno los rayos UVB pueden penetrar en la epidermis y estos rayos ya van a ser los responsables del bronceado pero también son los responsables de estas quemaduras de sol que nos ocasionan dolor que nos ocasionan esta sensación quemante y en algunos casos estas reacciones alérgicas. Algo que tenemos que tener muchísimo cuidado es que este tipo de rayo sin una buena protección sin este tipo de tiempo adecuado o un exceso nos puede provocar o está totalmente relacionado con los cánceres de piel. Entonces ahora ya conocemos la diferencia entre estos rayos y es importante saberlo porque nosotros podemos darnos cuenta perdón nosotros podemos darnos cuenta de cómo podemos evitarlo si no del todo porque obviamente no tendremos que salir a ningún lugar pero sí con la ayuda a lo mejor de unos lentes con la ayuda de una protección solar todo de una pantalla solar nos puede ayudar bastante ¿sale? ahora hablábamos de algunas alteraciones ya les platiqué acerca de las alteraciones de estos rayos pero vamos a hablar ahora de las alteraciones del uva comentábamos arrugas y alergias sin embargo tenemos algunas otras que también es importante que las conozcan por ejemplo el fotoenvejecimiento ¿a qué nos referimos con esto? es un cambio en la orientación de la elastina ya sabemos que es elastina y en las fibras de colágeno que provoca que la piel se descuelgue y que pierda su firmeza y entonces se va a formar una arruga normalmente se puede generar también una intolerancia al sol comúnmente conocida como alergia al solar ¿cómo lo podemos identificar? porque existe este enrojecimiento picazón y esta erupción cuando se está en contacto o en presencia del sol ¿sale? también nos puede generar este tipo de pigmentación muy similar al melasma del embarazo o cualquier mancha en la piel en los diagnósticos que nosotros hicimos de piel con lámpara de wood recuerden que encontramos melasma en algunas personas ¿sí lo recuerdan? ahora también tenemos el desarrollo de cáncer de piel en menos proporción pero también puede existir siempre un exceso de cualquier tipo de rayo está relacionado con cáncer de piel ¿sale? entonces tenemos que ser muy cuidadosos obviamente ese tipo de problemas pues ya es un diagnóstico de un dermatólogo entonces es importante saberlo pero tal cual no tratamos ese tipo de padecimiento ¿sale? y aquí les tengo un ejemplo o una imagen de todo lo que les acabo de explicar la diferencia entre estos rayos en donde llega esa penetración del rayo y qué es lo que puede provocar cada rayo entonces se me hizo como una imagen muy adecuada para que puedan identificarlo y sea mucho más fácil que ustedes lo puedan comprender para no meternos tanto en 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 tecnicismo ¿sale? aquí está ya como una imagen más más adecuada o más gráfica en cuanto a la penetración de los rayos para que ustedes vean hasta dónde llega el rayo y por qué algunos rayos están más relacionados con algunos problemas que otros bueno ya platicamos acerca de el manto hidrolipídico también le podemos llamar film hidrolipídico también es importante repasar los siguientes puntos ya lo hablamos pero solo para que quede totalmente claro mantiene una barrera contra el exterior este es el causante de que nuestra piel se mantenga hidratada y también es el el causante o el responsable de tener un aspecto aterciopelado en nuestra piel nos va a brindar protección ya que nosotros si no tenemos esta protección de nuestro manto hidrolipídico es cuando tenemos problemas de sensibilidad si la proporción de sebo es muy baja la piel estará seca mientras que cuando la proporción de agua es muy baja la piel estará deshidratada y por el contrario si hay un exceso de sebo en la mezcla esa piel estará grasa y cuando tanto el sebo como el agua estén equilibrados nosotros vemos una piel normal justo todo lo que habíamos platicado al inicio nada más les dejo estos puntos para que lo tengan ya como más claro y como repaso también